listo chicos muy bien le voy a compartir mi mi cual mi hojita de cuadros ok todos con el cuadernito de matemática todos con el cuadernito de matemática por favor listo ponga por favor la fecha de hoy con el bicolor rojo con una bonita letra desde el segundo cuadrito bien pegadito al margen pero hacemos la fecha la fecha pero es que ayer usted nos hizo poner la fecha de las restas con descomposiciones ya y usted dijo que íbamos a seguir trabajando mañana claro eso eso vamos a hacer pero necesito que ponga la fecha de hoy por favor ponga la fecha de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo con nuestra clase pero pongamos la fecha de bien pegadito al margen poquito hoy estamos 17 profe puedo hacer con lápiz bueno si no tiene bicolor puede trabajar con lápiz cuadernito de matemática cuaderno de matemática profe dígame la verdad que el 31 de no le acabo no no terminó de decirme qué pasó el 31 31 de qué el 31 de diciembre se termina el año todavía falta un mes más profe y en diciembre qué hay la navidad bueno concentrémonos en las matemáticas por favor 17 17 17 17 17 17 17 17 17 pégase bien al margen listo baje al tercer cuadrito cuál era el tema que que trabajamos ayer restas con descomposición restas con descomposición vamos a continuar restas con descomposición listo restas con descomposición baje al tercer cuadrito y entre un cuadrito al margen un lapicito empezamos el trabajo y vamos a restar 80 saltándome un cuadrito 86 no se olvide de saltarse un cuadrito menos 86 menos 15 86 menos 15 por favor un número en cada cuadrito mande trase la línea con lápiz nomás con lápiz déjeme cambiar el color con lápiz no te entiendo bien cerremos por favor los micrófonos y vamos a trabajar mucha atención a las matemáticas 86 menos 15 esa es nuestra resta tenemos que descomponer primero vamos a a ubicar primero las las decenas cuente cuatro cuatro cuadritos a la derecha cuente tres cuadritos vacíos a la derecha y escribe en el cuarto cuadrito primero voy a descomponer la decena del primer término de la resta ¿cuál es el primer término de la resta? ¿cómo se llamaba el primer término de la resta? minuendo 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 muy bien minuendo ¿cuál es la primera decena del minuendo Alejandro? ¿cuál es la decena del minuendo? ¿el seis o el ocho? el ocho el ocho vamos a descomponer esta decena si tengo ocho decenas Alejandro estas ocho decenas en ocho decenas ¿cuántas unidades tengo? ochenta todos vamos Alejandro y todos ¿cuántas unidades hay en ocho decenas? todos niños Martín atiende por favor Martín Martín ¿cuántas unidades hay en ocho decenas? ochenta a ver todos no escuché somos treinta y cinco niños ochenta ochenta todos deben responder todos porque la profe dijo todos más Alejandro ¿no es cierto? muy bien ochenta unidades recuerde que cuando yo descompongo las decenas en unidades pues si tengo ocho decenas eso corresponde a ochenta unidades un número en cada cuadrito ¿ok? pero tengo ochenta unidades voy a dejarle a las computadoras tengo ochenta unidades y cuántas unidades tengo están quedando en la disposición de las unidades y cuántas unidades más tengo no solamente tengo ochenta ¿cuántas más me quedan en el minuendo? seis seis unidades me quedan seis unidades en el minuendo ¿no es cierto? muy bien entonces ya tengo ya está realizada la descomposición en el minuendo vamos a la descomposición en el sustraendo ¿cuántas decenas hay en el sustraendo? Valeria Valeria Juguito ¿cuántas unidades hay en el sustraendo? parece que Valeria no está sí está profe Valeria enciende tu micrófono mija ¿cuántas unidades cuántas decenas tenemos en el sustraendo? seis observa el sustraendo Valeria seis en el sustraendo ¿cuánto es? mira tenemos aquí en la en las en las decenas ¿cuántas decenas? observa solamente la fila de las decenas en el sustraendo una una decena y una decena en una decena ¿cuántas unidades tenemos Juguito? ¿de dónde en una decena ¿cuántas unidades tenemos? diez ¿cuántas? Juguito 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 a ver Juguito solamente le pregunté Juguito tenemos una decena Juguito y en una decena ¿cuántas unidades teníamos? cincuenta mira una decena el número uno ¿cuántas unidades hay en una decena Juguito? Juguito 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 más ¿cuántas unidades listo? cuente tres cuadritos a la derecha y vamos al cuarto cuadrito ahora aquí nosotros tenemos que realizar la resta ¿no es cierto? vamos a realizar la resta pero vamos nosotros a realizar la resta en la segunda operación ochenta y seis diez y menos diez y cinco unidades más ¿sí? seis pero aquí vea aquí sucede algo seis menos cinco puedo restar y tengo seis y puedo ¿no es cierto? no hay necesidad de pedirle prestado esta resta ha estado súper fácil ¿pero qué les parece? bueno sí vamos terminando este ejercicio este ejercicio ha estado súper fácil quiere decir que no tengo que pedirle prestado a mi vecino nada ¿no es cierto? entonces aquí no es necesario hacer la siguiente parte de bajarle una decena a las ochenta unidades no es necesario simplemente voy a sumar sí voy a sumar cuente tres cuadritos a la derecha cuente tres bueno tendría tengo que hacerlo aquí sucedió algo ¿qué le parece si cambiamos el cinco arriba y el seis abajo? ayúdeme con eso para poder hacer el ejercicio ¿ya? bórrele el seis y póngale arriba aquí este número seis en vez de poner ochenta y seis póngale ochenta y cinco vamos como es lapicito no hay problema vamos a hacer ese cambio mejor ¿ya? para que nos salga el ejercicio y abajo en vez de poner quince póngale dieciséis y ahí sí vamos a poder pedir prestado ¿ya? y aquí hace lo mismo oh se me borró todito bueno no importa listo vuelvo a escribir usted solamente cámbiale ochenta y cinco menos dieciséis nada más solo hágale ese cambio listo y aquí arriba asimismo solamente cámbiale el cinco arriba y el seis abajo pero después tenemos texto sí creo sí porque tenemos ciencias naturales listo bueno concéntrese en las matemáticas sí tiene texto pero concéntrese en las matemáticas este momento se concentra en las matemáticas ¿sí? eso ahí sí ok ahora sí vamos a pedir prestado ahora sí ya no vamos a tener problemas para pedir prestado ¿no es cierto? ahora sí cinco menos seis podré restar observe le podré restar cinco menos seis no no puedo no puedo vaya poniéndole usted también esa flechita que le puso a la profe ¿qué tengo que hacer? pedirle prestado ¿a quién? a mi vecinito a mi vecinito y mi vecinito ¿cuántas unidades tiene este momento? verá que estoy trabajando con este ejercicio ochenta este momento tiene ochenta unidades le digo vecinito ochenta ya no le digo vecinito porque tengo ochenta unidades vecinito ochenta préstame diez préstame una decena por favor y el vecinito me presta una decena y esa decena se lo voy a dar al número cinco para que se compran en quince unidades pero el vecinito ochenta ya no tiene ochenta ahora ¿cuánto tiene? setenta setenta tiene setenta muy bien tiene setenta ¿no es cierto? y el vecinito tiene setenta nueve listo menos del diez ¿qué tengo en el sustraendo? póngale el signo menos y reste setenta menos diez a que es igual facilito está ¿no es cierto? cero menos cero es cero eso en la unidad cero menos cero es cero muy bien y siete menos uno o uno para llegar a siete a que es igual no atrápelo al uno atrápelo después del uno dos tres cuatro cinco seis siete aquí ha sido igual a seis a seis siete menos uno ha sido igual a seis muy bien bueno hemos restado las decenas ¿no es cierto? ahora vamos a las unidades cuente tres cuadritos a la derecha tengo ya no tengo cinco ahora ¿cuántas unidades tengo? quince 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 unidades ¿cierto? menos ¿cuántas unidades tengo en el en el sustraendo? sesenta en el sustraendo de las unidades diez ¿tengo? seis tengo seis tengo seis observen las unidades el diez está en las decenas en las unidades ¿sí? voy a restar quince menos seis lo atrapo esto está facilito lo atrapo al seis para llegar al quince directamente digo que voy a llegar al quince porque cinco menos seis ya sé que no puedo restar atrápelo al seis para llegar al quince vamos diez después del seis saque la manito quiero verle quiero verle después del seis siete ocho nueve 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 ha sido quince menos seis quince menos seis ha sido igual a nueve ¿no es cierto? entonces ahora lo que voy a hacer es unir las decenas más las unidades sesenta unidades más nueve unidades ¿a qué es igual? sesenta y nueve a sesenta y nueve muy bien a sesenta y nueve ok vamos a ver si este resultado que obtuve de haber descompuesto las decenas está correcto enciérrele en una bombita al sesenta y nueve enciérrele enciérrele necesito saber si esa resta está correcta y para eso me regreso a la resta y ahora sí le digo vecinito ocho me voy a la primera resta y digo vecinito ocho me prestas un hito y el vecinito ocho le presta un hito al cinco si le presta o no le presta y le presta y le presta te presto una decena porque verá que el ocho corresponde a las decenas y le presta una decena al cinco para que al descomponer esa decena se convierten en quince unidades ¿no es cierto? diez más cinco es igual a quince pero el vecinito ya no tiene ocho ahora cuánto tiene este vecinito siete siete el vecinito siete decenas ahora sí voy a restar lo atrapo al seis lo atrapo al seis para llegar al quince atrápelo quiero verle atraparlo al seis después del seis saque la manito déjeme ver cuántos niños hoy se van a sacar diez siete ocho nueve diez once doce trece doce quince esto ha sido seis para llegar a quince o quince menos seis nueve 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 ahora lo atrapo al uno que está en las en la decena para llegar al siete después del uno después del uno ¿cuánto es uno para llegar a siete o siete menos uno seis ok y observe que la respuesta ha estado correcta si yo hago la resta como yo ya la sé realizar y hago luego la descomposición pues he obtenido el mismo resultado quiere decir que mi operación está correcta muy bien trase por favor la línea trase por favor la línea cuente dos cuadritos hacia abajo con el lapicito nomás trase y coja la reglita si no tiene regla usted ya sabe a manito alzada ok muy bien ya está trazada la línea ya trazó la línea a ver dónde está usted que ya se me perdió profe es una línea está haciendo líneas profe oh perdón 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 es que ya me confundí con la ya ya ahí ahí sí usted trazó después de la línea que usted trazó vamos al siguiente ejercicio que vamos a realizar ya trazó línea ahora escriba por favor con lapicito Eitan no rayes por favor el pizarrón borra eso ten la gentileza en el segundo después de haber trazado línea cuenta cuenta tres y en el tercer cuadrito escribe actividad 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 dos de la página cincuenta este ejercicio actividad dos de la página cincuenta y tres escriba usted por favor después de haber trazado la línea dígame eso eso lo hacemos en el cuaderno estamos trabajando en el cuaderno este momento va a trabajarlo conmigo no somos en la otra página si es que ya no tiene espacio en la otra página si todavía tiene espacio en la misma hoja si aún tiene espacio en la misma hoja trabaje después de lo que trazó la línea si listo vamos a la actividad dos de la página cincuenta y tres que es lo que me está pidiendo coja su librito abra su libro en la página cincuenta y tres para que siga la lectura conmigo por favor romina luego te peinas mija linda por favor coge tu librito de matemática coja su libro de matemática por favor y ubíquese en la página cincuenta y tres de la actividad dos todos estamos ya listos con el libro en la página cincuenta y tres de la actividad dos vamos escuche por favor atentamente analicen con un compañero ya lo estamos realizando este momento todo cierto analicen cómo expresar el paso de una decena a la columna de las unidades pero aquí dice que trabajemos en papelote pero nosotros lo vamos a realizar en nuestro cuaderno bueno vamos ahora sí analizar cómo se pasan las decenas a la fila de las unidades usted ya lo sabe hacer solamente vamos a escribirlo muy bien cierre el libro y vamos al cuaderno de nuevo baje al tercer cuadrito y entre dos cuadritos al margen y escriba en el tercer cuadrito vamos a vamos a trabajar con esta misma cantidad primero ponga el sesenta y tres el sesenta y tres igual vamos a trabajar con esta cantidad con el sesenta y tres cuántas en la fila de las unidades cuántas unidades tengo en esta cantidad todos profe después de que trazamos líneas escribimos eso sí por favor sí después de haber trazado línea escriba actividad dos páginas cincuenta y tres porque es lo que lo vamos a realizar este momento y vamos a trabajar con el con el sesenta y tres en la fila de las unidades le pregunto cuántas unidades tenemos en esta cantidad todos me ayudan todos tres tres unidades y cuántas decenas me puedo ir al baño pero no se demore por favor seis decenas no es cierto tres unidades y seis decenas que es lo que nos que es lo que necesitamos nosotros saber cómo pasar unidades cómo pasar decenas a la fila de las unidades no es cierto cuando yo resto pido prestado al vecinito al vecinito en este caso si yo resto si yo voy a restar necesito pedirle a mi vecinito de al lado no es cierto vamos entonces a pasar unidades a las decenas a las unidades si yo le quito le pido prestado a este seis una decena si yo le pido prestado a este seis una decena cuántas decenas con cuántas decenas se queda el seis si me presta si me presta una decena se queda con cinco pero el tres en cambio cuántas unidades se en cuántas unidades se convierten en trece trece no es cierto en trece unidades en trece unidades a ver déjeme ponerle más a casito ok entonces vamos a contar tres cuadritos a la derecha y vamos a descomponer esas cinco decenas en cuántas unidades se descomponen esas cinco decenas ayúdenme por favor todos me ayudan si tengo cinco decenas cuántas unidades contienen esas cinco decenas cuántas ayúdenme por favor a ver creo que voy a preguntar a Adelita si tengo cinco decenas en cinco decenas cuántas unidades hay para ti 50 50 unidades no es cierto porque recuerde que una decena tiene 10 unidades y si sumo de 10 en 10 cinco veces eso es igual a 50 unidades yo Adelita a mí no me respondió quién respondió a ver por favor una vez más les pedimos tiene que respetar el turno del compañero a quién se le pregunta por favor sí a quién se le pregunta bien listo y esas 13 unidades ok las pongo las ubico acá 13 unidades listo entonces tengo las 50 unidades de haber descompuesto la decena y las 13 unidades pues que he formado al haber pasado una decena a la fila de las unidades observo tenía 10 tenía 3 unidades más 10 unidades que le pedí prestado a la decena pues ahora tengo 13 unidades baje 3 cuadritos al margen y escribe en el cuarto ahora sí me va a ayudar Dominique Dominique ayúdeme voy a ir alternando los grupos ya tenemos aquí el 94 vamos a descomponer vamos a pedir vamos a pasar una decena a la fila de las unidades Dominique cuántas decenas tengo en esta cantidad Dominique 94 cuántas decenas solamente las decenas cuántas decenas hay en el 94 94 tengo 94 no es cierto pero en estas 94 unidades el 4 corresponde a las unidades y el 9 a las decenas entonces cuántas decenas tengo en esta cantidad 9 Dominique Dominique no te escuché mi hijo Dominique no le escuché creo que no sé a ver Dominique observa la cantidad el 4 está en la fila de las unidades y quién está en la fila de las decenas Dominique el 9 por lo tanto cuántas decenas tengo en esta cantidad 9 9 decenas muy bien Dominique ahora ayúdenme por favor déjeme ver quién está en la lista Samia Samia 9 decenas en 9 decenas cuántas unidades tengo en 9 decenas tenemos 10 en 9 decenas si tengo 9 decenas cuántas unidades tengo en 9 decenas a ver Samia Samia recuerda que una decena tiene 10 unidades y si yo tengo 9 decenas y sumo de 10 en 10 9 veces cuántas unidades tendré en total sumemos todos ayudemos a Samia a sumar de 10 en 10 ponga 9 deditos y sumemos de 10 en 10 10 20 30 40 50 60 70 80 y 90 cuántas unidades he tenido en 9 decenas Samia Samia por favor respetemos el turno 90 unidades Samia muy bien 90 unidades vamos a ir descomponiendo un poco más este ejercicio y cuántas unidades más tengo Samia ya tengo 90 pero cuántas más tengo en esa cantidad en el 94 ya descompuse las decenas cuántas unidades más tengo 40 unidades cuántas unidades tengo en esa cantidad observa 4 tengo 4 4 muy bien tengo 4 a ver ayúdenme por favor Matías estás Matías Matías listo Matías ahora sí yo necesito pasar 10 unidades 10 una decena a la fila de las unidades si si yo le presto una decena al número 4 con cuántas con cuántas decenas se queda el 9 tenía 9 ahora ya no tengo 9 cuántas decenas con cuántas decenas se quedan si yo le presto una decena al número 4 8 8 no es cierto y 8 decenas a cuántas unidades equivalen 80 80 unidades 80 unidades no es cierto muy bien 80 unidades 80 unidades y las 4 unidades ¿por qué? ¿por qué? oh aquí está mal espérense ya 80 unidades como le pasé una decena a las unidad al número 4 ahora cuántas unidades tengo ya no tengo 4 ahora cuántas unidades tengo 14 14 muy bien Matías 14 unidades ¿si ve? entonces ¿qué fue lo que yo hice? una pregunta dígame 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 Ismael ¿por qué el ejemplo de arriba es diferente el de abajo? ya lo único que hice fue lo único que hice fue hacer un paso más ¿si? si se dio cuenta si se dio cuenta solo le hice un pasito más ¿si? descompuse las 9 decenas y al ladito le puse las 4 unidades que me quedan y lo único que hice fue un pasito más haberle prestado una decena que equivalen a 10 unidades al 4 para que se conviertan en 14 unidades como tenía tenía al principio 9 decenas y le presté una decena al 4 pues ahora se se convirtieron en 8 decenas y esas 8 decenas equivalen a 80 unidades ¿si? solo le hice un pasito más nada más haga usted solito este ejercicio que le voy a poner este momento haga usted solito este ejercicio vamos haga solito este ejercicio usted haga solito este momento este ejercicio descomponga por favor la decena en unidades a ver vamos preguntando Mireli Mireli si tengo el número si tengo la cantidad tengo 23 las 3 unidades equivalen a la la el número 3 equivale a la fila de las unidades y el número 2 a la fila de las decenas a la posición de las decenas en dos decenas ¿cuántas unidades tengo Mireli? Mireli 20 20 unidades ¿no es cierto? 20 unidades tengo 20 unidades ¿y cuántas unidades más tengo Mireli? aparte de las 20 unidades de las dos decenas 3 3 muy bien muy bien profesor no fui yo fue Bianca a ver por favor una vez más respetemos el turno del compañero ayúdeme por favor Amelia Amelia ayúdeme quiero pasar una decena a la fila de las unidades en este caso al número 3 si paso una fila o presto perdón una decena a las unidades ¿con cuántas decenas con cuántas decenas me quedo? una una decena ¿no es cierto? y esa decena ¿cuántas unidades equivale? a ver déjeme ver Emily Ceballos ¿está allá en clase? todavía no Doménica ayúdenos ¿cómo? quiero pasar una decena a la fila de las unidades me quedo solamente con una decena y esa decena ¿cuántas unidades equivalen? 20 una decena una decena tengo 20 esas 10 unidades o una decena quiero pasarle a la fila a la fila de las unidades ¿con cuántas decenas me quedo? observe el número 2 ¿con cuántas decenas me quedé? con una ¿no es cierto? y esa decena equivalen a cuántas unidades a 10 a 10 unidades el número 3 el número 3 que estaba solito ahora tiene 10 unidades más y 10 más 3 ¿a qué es igual? a 13 unidades ¿sí? lo único que hice fue pasar una decena a la fila de las unidades tenía dos decenas como pasé una decena a la fila de las unidades o le presté ¿no es cierto? me quedé con una decena que equivalen a 10 unidades al descomponer y esas 3 unidades ahora se convirtieron esas 3 unidades ahora se convirtieron en 13 unidades trace línea por favor trace la línea si no le alcanza si no le alcanza no trace la línea si no le alcanza no trace la línea si no le alcanza no hay problema no trace la línea listo ponga le pongo la raya si es que no le alcanza no trace la línea y vaya a hacer la siguiente hoja si tiene todavía espacio copia por favor la tarea en el cuadernito copia la tarea en el cuadernito ponga la fecha de hoy 17 11 2020 y copia los siguientes ejercicios que va a hacer en casa usted va a descomponer va a pasar una decena la fila de las unidades siguiendo este proceso usted va a hacer este ejercicio listo va a pasar una una decena la fila de las unidades copia escriba por favor el número 58 baje tres cuadritos baje tres usted baje tres yo no tengo mucho espacio por eso voy a tener que bajar solamente un cuadrito pero usted baje al tercero por favor baje al tercero escriba el 64 usted escribe hacia abajo contando tres si escriba hacia abajo contando tres yo tengo que escribir al lado pero usted hacia abajo por favor hace esos tres ejercicios en la casita descom descomponiendo las decenas vamos siguiendo el proceso que hemos realizado este momento alguna pregunta no la escuché mija es para un rato claro claro